Música Soy empleado municipal, trabajaba en recolección de residuos y ahora estoy en Mercados y Feria y también trabajo en una empresa de ascensores. Música Y bueno, prácticamente estoy cumpliendo un sueño, digamos, que nació cuando era chico porque si le preguntabas a algún chico qué quería hacer cuando se era grande, te decían abogado, policía, bombero, médico y aunque parezca extraño yo quería ser maestro jardinero, digamos. Música Y bueno, siempre me gustó el deporte, practiqué varias artes marciales, ninguna me terminaba de llenar hasta que conocí el Full Contact y bueno, inicié una carrera ahí y de a poco me fui volcando a la docencia, competí mucho y de la mano de mi profesor, digamos, que me llevó por todos lados a competir. Hizo un esfuerzo enorme él para pagarse su pasaje, su estadía y todo para que yo pudiera competir. Y bueno, me formé en la docencia pero ya con la idea de trabajar con chicos. Música Mi primera incursión con los chicos fue el fútbol, porque todavía no estaba capacitado para enseñar artes marciales o transmitirlas y no me había recibido de instructor y bueno, trabajé con chicos grandecitos. Y bueno, después me di cuenta que no daba resultado el tema del fútbol y bueno, empecé a trabajar con chicos, prevé autorización de la escuela y todo eso, con chicos grandecitos, digamos, con problemas, algunos de, no todos, pero algunos de problemas de adicciones y a la vez fui descubriendo lo difícil que es trabajar solo en este tema, porque aunque a vos te parezca mentira, no hay centros estatales de rehabilitación. Porque estamos trabajando en una vecinal, la vecinal de Bajada Grande, el populoso barrio de Bajada Grande, a cual volví después de mucho tiempo, soy hijo de este barrio, me fui cuando siendo muy chico y bueno, y ahora las cosas de la vida me trajeron a vivir otra vez a Bajada Grande. Y bueno, y acá en la vecinal, como ven, funciona un ropero comunitario, funciona la copa de leche, hay otras actividades, se hace peluquería, manualidades y muchos talleres, digamos, para la gente de la zona. Pero por el momento, de alguna manera empecé a cumplir el sueño de trabajar con chicos por medio del deporte, porque trabajo con chicos chiquitos desde 4 años hasta 15, nenas y nenas en lo que es artes marciales, digamos, soy profesor de full contact y de kickboxing y trabajamos de una manera preventiva. Los chicos aprenden jugando, ellos vienen con todas sus improntas, con todas sus ilusiones, nos divertimos mucho en las clases y a la vez busco por medio del deporte agregarle algún valor, digamos, a lo que le enseñan, transmitir algún código de convivencia, tolerancia, respeto. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más, en los restos de un amor, con un camino y en los restos de un amor.